Llevo la cabeza a esta pala, con la capucha pa' que no me se vea la cara La mano cerrada, con el mechero preparada, majacala cubrirá mi espalda El miedo lo dejé en la casa, con mi mamá sobreprotectora Lo que te parece un milagro es una tortura Estoy en una ciudad que no es mía, sacándome la polla Chavales en la calle dicen que soy bueno, y yo no soy tan modesto como Roberto Es mi amor, yo me lo creo, invierto mi tiempo en esto, es lo único que tengo Si quieres robármelo, nos pegaremos por la música tú y yo Estoy con baturros haciendo el burro, si no te das cuenta el problema es tuyo Es tuyo Autos de mar, autos de mar, autos de mar No tengo fuera mamá, autos de mar, autos de mar Un campo de cebada en medio del cemento, Juanito revolcándose en el centro Deberías tener gestos como los de tu perro, en vez de hacer que tu perro tenga gestos como los tuyos Os creéis especiales pero no lo soy ninguno Los chavales de mi pinta por aquí no pillan ni el repulso Los viejos van adelante pero lentos, con el culo preto mirando a los espejos Dame un año, dame dos, mi mare ni se cree que me estáis escuchando Le digo que va a ti ni que demuestro, mamá no me crees mira esto Los chavales listos saben lo que tengo Están aprovechando porque todavía no lo vendo Lo mantengo, fiel como amor de pelo Mis niños quemando posturas y buscando su dinero Escupo pirineo en tu ciudad, rap de pueblo El frío de ruedas no se encierro Autos de mar, autos de mar, autos de mar Otros de mar, autos de mar, autos de mar Tengo fuera mamá, autos de mar